Tenemos comunicación con el presidente de Asaja, don Pedro Barato. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el éxito de ayer. ¿Cómo valora usted la concentración que vimos ayer en Madrid? Bueno, pues si me permite, después del éxito rotundo, decir que fue una manifestación donde no hubo ni una sola papelera quemada, ni un autobús quemado, ni un cajero automático quemado, ni un enfrentamiento con las fuerzas de orden público y que hubo más de 400.000 personas, pues yo creo que ahí se demostró lo civilizado, que es el mundo rural, la educación que tiene el mundo rural y que vino de una forma educada, pues a decirle al presidente del gobierno que tome medidas ya. ¿Y cree usted, don Pedro, que el presidente del gobierno escuchará el clamor que se escuchó ayer en Madrid y tomará medidas urgentes ya? Bueno, yo creo que nos tiene acostumbrados a decisiones que nadie espera, las toma por la noche sin contar con nadie, ¿no? Ojalá y que las decisiones que tiene que adoptar para el sector agrario, aunque no nos consulte, pero que las tome, ¿no? Porque desde luego, donde ha estado hoy, mejor dicho, ya las ha tomado un país como Francia, pues ha puesto medidas para los pescadores, para los agricultores, para los transportistas, para los que tienen una excesiva dependencia de la energía. Yo la verdad es que quisiera creérmelo, pero conociendo a lo que nos tiene acostumbrado el presidente del gobierno, creo que va a ser o va a cometer una irresponsabilidad. ¿Qué es lo que esperaría usted que el gobierno hiciera de manera inmediata? ¿De manera inmediata? Pues una medida que es muy fácil, bajar el impuesto de los hidrocarburos y bajar el impuesto del precio del gasole, como han hecho otros países. Y en segundo lugar, y para el sector agrario, pues bajar el precio de la energía que viene de la campaña de riego, aunque en algunos sitios no vamos a pedregar porque no tenemos agua. Eso, como usted bien dice, lo han hecho todos los países de nuestro entorno, todos los países europeos. Y es algo que Pedro Sánchez podría haber hecho la semana pasada en el Consejo de Ministros, simplemente reduciendo o eliminando, aunque fuera temporalmente, los impuestos que agravan, tanto a los carburantes como a la energía. ¿Por qué no lo ha hecho y nos da largas y dice que ya tomará esa decisión el 29 de marzo? Bueno, pues yo creo que la única justificación que tiene es que está haciendo caja. Cada día que pasa, pues no me sé las cuentas, pero seguro que 300, 400 millones de euros en impuestos, pues seguro que se lleva de un lado y de otro, ¿no? Y luego, pues se queda tan pancho, pues permitiendo que ministerios como el de la Igualdad, pues que no, pero que no sea verdad, ¿no? Que se van a gastar 20.000 millones en ese cuantas gaitas, ¿no? Yo creo que lo puede hacer si quiere y de inmediato. ¿Cuáles diría usted que son los principales problemas del campo en este momento? Bueno, pues está lloviendo estos últimos días, pero tenemos un déficit hídrico tremendo. Tenemos la cuenca del Guadian y la cuenca del Guadalquivir con muchos problemas y con limitaciones al 20% de riego. Tenemos el incremento de coste de producción, que ya veníamos con incremento de costes antes de la guerra de Ucrania, bastante antes ya teníamos unos costes tremendos. No tenía que ver nada lo del gas de Ucrania o lo del gas, sino que ya teníamos una energía excesivamente cara y que tenemos unos sistemas en nuestro país que, desde luego, se cumplen poco. Le podría leer un párrafo textual del Acuerdo de Francia, ¿no? Dice que la cadena alimentaria se reunirá el viernes a instancia del Gobierno, o lo viernes, para reabrir negociaciones comerciales. Los distribuidores deberán adaptar sus contratos a la modificación sustancial de las condiciones económicas. Eso es que hay que modificar los contratos si los costes van hacia arriba o van hacia abajo. Este es otro de los grandes problemas que tenemos en el campo, que nosotros no podemos repercutir en los precios que tenemos. Estamos viendo lo que está ocurriendo estos últimos días con la patata, con la lechuga, con la naranja. Bueno, hemos visto bajas a 16 céntimos que valen, desde luego, un kilo menos que cualquier chuche o chuchería. Y luego hay otros temas que otros países también lo tienen y que, desde luego, todo el tema de la base impositiva que tiene el sector agrario yo creo que podría darle una vuelta. Y luego, pues, ustedes habrán visto cómo se ha aprobado una reforma laboral de espaldas al sector agrario y cómo se ha incrementado un salario mínimo interprofesional que en dos años llevamos un incremento del 38% de costes laborales. Y eso hay que subarle, pues, seguridad social, cuotas y demás. Esos son los problemas y la radiografía rápida que le podía hacer esta noche en un momento. Y un último detalle, don Pedro. ¿Qué le parece que cada vez que hay una protesta, una huelga, una crítica hacia el gobierno, la respuesta que encontramos desde el Ejecutivo es que eso no son huelgas ni protestas, que son boicots manejados por la ultraderecha? Ay, los que llevan muchos años en esto, ¿no? Lo que hemos visto en este país y que tengamos que aceptar este tipo de incongruencias, la verdad es que no tienen otros recursos y tienen que coger... Vamos, que me digan a mí que la manifestación de ayer eran radicales de ultraderecha. Le he dicho el parte de la manifestación, ¿no? Permítame, hay que tener mucha cara para hacer este tipo de declaraciones. Y esto es un insulto, desde luego, a la inteligencia natural que por lo menos tenemos en el sector agrario. Don Pedro Barato, presidente de Asaja, enhorabuena a toda la gente del campo que nos mantuvo con vida durante una pandemia a toda la sociedad y que requiere ahora toda la atención de toda la sociedad para buscar soluciones a sus problemas. Muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Don Fernando. Bueno, rectificar una cifra que le ha dado que dice que es el 35, no, es el 52%.